... ...que se pase mañana por aquí a las 6, que no se va a arrepentir, sobre todo se va a identificar con los jugadores por la lucha, por la entrega, por la ilusión y por las ganas que le ponen en cada partido. No tengo más nada que decir, os esperamos aquí a todo el pueblo a las 6 de la tarde y necesitamos vuestro aliento como siempre. El Pandero debe de ser un fortín como todos los años lleva siendo y este partido no es menos, es un partido en el que va a decidir un poco quién puede ser el que hacienda directo o un poco ahí, esperemos que sí. Un partidazo que les recuerdo a ustedes, a todos los telespectadores, que es Canal Panda del Río, pues va a retransmitir el domingo en diferido, ya que mañana nuestro equipo se encontrará aquí para apoyar a este equipo y además para llevaroslo a casa el domingo, que lo podáis disfrutar y esperemos que disfrutemos de una victoria. Es un año muy bueno, como dice Víctor, un año en el que lleva 12 partidos consecutivos ganando y además que en pretemporada también ha sido campeón de Andalucía.